Ojo por que traigo un ayudante Madre mía, pero otro tu man Madre mía, si es que faltaba ¿Por qué no lo has traído en el campanario? ¿No querías dar las uvas con él o qué? Porque no dejaban tortugas Pero ya está, eh, también me voy a ayudar, eh Este tiene mucha vida Madre mía, pero si es alcohólica La tortuga Es que es el metre Profesional Claro que no, porque es pacífico ¿En serio? ¿No se le puede dar? ¿Y se le puede quemar? ¡Ojojo! ¡Eh! Trotuman en ya, Trotuman, yo te salvo Madre mía, lo único que le tiene a precio No, yo también la quiero Lo que pasa es que me gusta la sopa de tortuguita Vale, 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 vale Oye, Fran Tú, Vegetta, o sea, vamos a ver Lo de tu casa el año pasado fue un accidente Pero se convirtió Escucha, escucha Escucha, se convirtió en tradición Que menos que tú continúes con ella No, 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 no Yo no voy a quemar mi casa porque fue un accidente Que lo sepa A ver, esto tampoco es tu casa como tal Es verdad, ahí estamos Es como un símbolo Un símbolo de que tenemos que quemar algo, ¿no? No, Willy, Willy, no Willy Willy, Willy Willy, entra a la casa Que yo he visto a Fran Vale, yo me voy a quedar dentro Si quemáis la casa Sois mala gente Me quedo dentro Vale ¿Quiere irse con la casa? No, no la vais a quemar Porque si no seréis las malas Las personas más malas de la historia Pero es que, no sabes, no sabes una cosa Es que Willy es malo Claro La maldad de Willy No conoce lugar Hay veces que Fran Está tan caliente Que no lo siente Madre mía, es el bombero de la flauta Madre mía, Fran ¿Te está entrando por ahí un poquito de calor? A ver, escucha Fran, es tradición navideña ¿Fran? ¿Fran? Pues mira Pues mira La ha sentado tan mal que se ha caído Pues a lo mejor la podemos quemar vivo Aprovechamos Willy, Willy, aprovechamos Aprovechamos Mira, mira Se queda posando Se queda posando, tío Nosotros Que me quemo yo Que cuando entres te tengo quemado Vale, vale, vale Esto es tradición Es tradición Que lo goce, que lo goce Los cofres se quedan ahí Uy, uy, Willy, Willy, Willy Tú que muero, que muero, Willy Uf, 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 yo también Menta el agua Madre mía La tradición karmaladiense Uy, uy, Willy Estas que ardes Sí, sí, da igual, da igual Madre mía Qué sorpresa se va a llevar, eh Eso sí que se me sale bien el año Bueno, luego haremos un backup ¿Sabes? No hay problema Tranquilo, chicos Que esto luego habrá un pequeño backup Pero madre mía Todavía continuamos con las tradiciones Que si la pelea Que si los cerditos Que si la casita Ostras, Willy, Willy, Willy Los chocobos Los chocobos no ¿Sabes? La casa sí Los chocobos siempre vivos Uf Uf, pero no van Madre mía Bueno, pues Haremos un mini corte Pues igual no Porque ya está aquí Madre mía Qué especial De noche viva Madre mía Que vuelvo por Navidad Vuelve A casa vuelva A casa entre comillas Vuelve A casa vuelve Por Navidad Que hoy es Frank Que es guay Y lo va a flipar ¡Oh, no! Porque es la carrera de los ¡Ay, Dios mío! Y se vuelve a ir Frank Lo está gozando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nueva tradición! Carrera de filetes Mi casa Mi casa Me la robaron Bueno, bueno, bueno No, no, Frank Frank, Frank Las tradiciones Porque el año El año pasado Lo hicimos todo esto Y el año que viene también Y tuvimos un gran año Y este año Igual Así